Es una casa como la nuestra, donde nosotros podemos hacer lo que se nos venga en gana. Esta es una casa, aleluya, de oración, una casa donde se honra el nombre de nuestro Dios. Y por lo tanto, esta casa merece honra. ¿Y quién es el encargado de darle honra? Nosotros como pueblo. Usted como padre, porque los niños, mi hermano, no voy a dirigir a los niños. Los niños son niños y ellos, aleluya, actúan, ellos piensan que están en la, aleluya, tal vez en el mar. Porque muchas veces nosotros no nos enseñamos, hijo vas a la iglesia y por lo tanto ahí tienes que darle honra al rey de reyes. O sea, es nuestra propia, aleluya, nuestra propia culpa que nuestros hijos hagan lo que quieren de la iglesia. Por lo tanto, dice así, el significado de honra bíblico, dice, el significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo. El hebreo dice, que indica gloria y honra a Dios y a los padres, por ejemplo, implica alabar y estimar a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Sinónimo de honra son, respeto, estima, gloria y admiración. Entonces, si el hijo de Dios o nosotros como padres no hemos entendido a qué se viene este lugar, quiere decir que nosotros estamos mal, como padres. Y si dejamos que un incircunciso, ¿por qué incircunciso? Uno que no sea parte del pueblo, o sea, que no sea hijo de Dios. Haga y venga a este lugar y haga lo que quiera en la casa de Dios, quiere decir que el hijo está mal también. ¿Por qué? Porque ese lugar necesita respeto. Esta es casa, no es casa del pastor. Es casa de Dios, así fue nombrada. Casa, aleluya, de oración. Casa, aleluya, para todas las naciones. Cuando llegó el maestro, tal vez no es Jerusalén aquí. No es Jerusalén. Pero es donde nos reunimos a adorar y exaltar el nombre, el cual es sobre todo el nombre. Aleluya. Es donde ahí, aleluya, el Señor envía bendición y vida eterna. Por lo tanto, tenemos un lugar donde glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y dice, mi hermano, en el libro de Samuel, capítulo 2, del siglo 30, acompáñenme acá, por favor. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice así a la letra, gloria a Jesús. Jesús, dice, hablamos Dios, aleluya. Por tanto, el Señor Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hasta ahí. Esto le dijo por boca de Samuel, ¿a quién? Ven ahí, sacerdote, porque sus hijos despreciaron la casa de Dios. Ellos, aleluya, usted que me gusta la historia, ellos hacían cosas despreciables. Tal vez esas cosas no las hacemos nosotros, pero, aleluya, con tan solo no guardar respeto a la casa de Dios, estamos deshonrando al que habita. Aleluya, en medio de nosotros. Sabemos, sabemos por la palabra que ya Dios no habita en un templo hecho de manos de hombres, sabemos eso claramente. Que ahora habita en nuestros corazones, y mayormente, ahora está más difícil. Si habita en nuestro corazón, o sea que somos templo del Espíritu Santo, o sea que aquí y allá afuera, tenemos que honrar a Dios. Tenemos que honrar, aleluya, a Dios. Aleluya. Pero a veces se nos olvida. Aleluya. Y aquí, aleluya, Dios, por medio del profeta, aleluya, Samuel le dice, honraré a los que le honran. Él hizo un pacto, aleluya, con los profetas. Pero él, aleluya, honra a los que le honran, y a los que no, los tiene en poco. Gloria a Dios. A los que no honran, aleluya, Dios, dice la palabra, los tendré en poco. A los que me desprecian serán ganidos en poco. Aleluya. ¿Por qué? Porque él honra a quien le escucha. Y a veces, aleluya, se nos pasa, se nos pasa, es decir, aleluya, a veces nos atrevemos nosotros a decirle, aleluya, a Dios, ¿verdad? A tratarnos como, como alguien, como a una persona, aleluya. Y a veces se nos olvida que es el gran, yo soy, que es el gran, Dios, el que creó todo. Amén, amén. Sáltase el Señor. Así que, mi hermano, no tengamos en poco este lugar. Padres, no tengamos en poco esta casa de oración. Si usted ha mirado, voy a hacer una dinámica. Tres manones que me ayuden. Yo voy a estar predicando, usted párese. Vaya para acá, corra para allá, corra para allá. ¿Cómo se mira? Se mira mal. Párese, párese. Luego está predicando, párese. Bueno, para allá, hágalo suyo, hágalo suyo, hágalo suyo. Hermano, les digo que la palabra del niño se mira. ¿Cómo, cómo usted lo mira? ¿Por qué, mi hermano? Porque no hay respeto. A veces nos mandan textos y usted está contestando los textos. ¿Por qué? Porque no hay amor de Dios. Porque tienen poco este lugar. Porque lo tienen poco, aleluya. Ustedes, aleluya, siguen conectados. De WhatsApp. Sigue conectado. No se desconecta. Entra a la iglesia y sigue conectado. Le llaman, limba y hasta se atreve a contestar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Y cuando éramos de allá, cuando adorábamos a los ídolos. ¿Por qué le damos más honra al ídolo o al sacerdote que estaba ahí? Se nos ha olvidado, aleluya, que nuestro Dios es más grande. Se nos ha olvidado, aleluya, que el labor de la vida, el que nos trajo, aleluya, de la inmundicia, el que nos levantó de la basura. Se nos ha olvidado que Él merece honra. Que Él merece toda la gloria. Se nos ha olvidado que eso es lo que tenemos, lo que tenemos en un corte. Lo que tenemos en un corte. Lo que tenemos en un corte. Es decir, un culto más. No es un culto más. No es un culto más. ¿Acaso Dios se le olvida darle el aire, despertarlo a la mañana? No. Él está, aleluya, Él no vuelve. Él está despierto, guardando la vida de sus siervos, la vida de su imperio. Pero el pueblo se le ha olvidado darle la honra a Dios. Se le ha olvidado totalmente honrar a Dios. Este lugar se le ha olvidado totalmente, aleluya. Y no le instruimos a nuestros hijos. Yo cuando escuchaba a los predicadores, a nuestro pastor, a los pastor Pedro, a los predicadores, le decía, aleluya, que honraron. Yo a mis hijos, como una ocasión le escuché a mi hermano Isaías, él les ponía en pie a sus sobrinas para que no pasaran. Y no las dejaban andar acá. Yo sé que son aleluya. Los niños quieren jugar. Ellos, aleluya, tienen mucha energía. Pero ellos también obedecen. Si obedecen los animales, los niños mucho mejor. Si obedecen los animales, si obedecen un cachorro, un perro, un asno. ¿Acaso no nuestros hijos tienen también un intelecto para obedecernos? Pero somos nosotros los culpables. Somos nosotros los culpables, aleluya, que hagan de la casa de Dios un desastre. Aleluya. Y a veces, aleluya, en nosotros se cumple esa palabra. ¿Sabe por qué? Se cumple esa palabra que a veces honramos a Dios solamente del amén. ¿Por qué? Porque en mí, aleluya, se mira. Gloria a Dios. San Dios, San Dios, San Señor. Pregúnteme a mí, yo tuve niños pequeños también. ¿Hermano, le costó? Sí, me costó. Pero entendieron. Y pregúntele, ¿se debe de comer aquí una asamblea? No. Solamente agua. ¿Un juguito? No. Solamente agua. Y ese es el debate que yo siempre tenía con mi esposa. ¿Por qué ella le dejaba? Y yo decía, no. Y se iban, aleluya, siempre se pensaban por el que les da. Entonces, siempre es eso. Aleluya. Pero la casa de Dios, mi hermano, si no honramos, Dios nos va a tener en poco. Dios nos va a tener en poco. Hasta por eso también, aleluya, el Señor se molesta. Porque no honramos el lugar donde decimos honrar y glorificar su nombre. El querido hermano. Vaya que les esté cinco. Que les esté en el capítulo cinco. ¿Ya lo tiene? ¿Gloria de Dios? Esto es para, mi hermano, para reflexionar un poquito en el gloria de Jesús. Capítulo cinco, reciclo uno. Iglesia sexta, capítulo cinco, reciclo uno. Gloria a Dios. Dice así la bonita palabra del nombre del Señor Jesús. ¿Ya todo lo tiene? Ok, dice así. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Hasta ahí un momento y tú haz un coma. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Vamos a analizar esta parte. Cuando fueres a la casa de Dios, mira cómo vas a andar. Cómo te vas a comportar. Cómo, aleluya, vas a estar dentro de la casa de Dios. Dios, cuida tu pie. Aleluya. Aquí el predicador dice cuando vayas o cuando vengas a este lugar. Cuida tu pie. Guarda tu pie. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a veces, aleluya, el Hijo de Dios viene, aleluya, tal vez de su casa, tal vez de su trabajo, tal vez de la escuela, tal vez con la tía, con el tío, sobrino, con la prima. Aleluya. Y llega a este lugar. Entra. Pero no recuerda que en este lugar, aleluya, se tiene que honrar y respetar el sitio o la casa. Y se nos olvida, y se nos olvida, y nos platicamos, otros mascando el chicle. Mi hermano, estaba viendo un video donde este salmista, no recuerdo muy bien su nombre, pero canta alabanzas. desde que en una ocasión lo convocaron o lo invitaron a una reunión y donde iba a estar el presidente de los Estados Unidos y ahí en esa reunión cuando llega el presidente nadie sale ni a ser del banco nadie porque el presidente llega totalmente escoltado tiene que tener una seguridad donde nadie sale de los que están ahí y él cuenta su experiencia acerca de lo que vivió ahí tanto honraba el hombre al hombre que cuando él estaba hablando todos estaban así no había una persona que platicase o que codiase a alguien estaban atentos a lo que el presidente decía aleluya es una persona importante el presidente pero más importante es nuestro señor y él decía si el hombre aleluya se atreve a darle esa honra al hombre ¿por qué el hombre o la mujer no se atreve a darle una más grande honra al que lo quemó al que lo hizo al que lo aleluya al que lo rescató tal vez porque no lo mira tal vez porque aleluya no lo ve pero lo que saben de eso aleluya es que Dios no es cualquier Dios no es cualquier cosa no es el hilo lo que yo tenía antes no es aleluya una estampa ahí en la pared no ¿saben por qué él no puede aleluya como dice la escritura sabemos todo lector bíblico pero hermano este Dios dice que no habita en templos de manos de hombre porque este lugar ni aún la tierra lo puede contener dice que el cielo que es futuro y la tierra que es estrado de sus pies o sea que no es cualquier cosa él es un todo poderoso él es el grande el eterno y a veces el hombre se nos olvida eso como ya está adentro se nos olvida honrarlo se nos olvida aleluya glorificarlo se nos olvida respetarlo yo no encuentro una parte de la biblia o aquel que fue llamado amigo de Dios Abraham Abraham fue llamado amigo de Dios ¿verdad? porque le contaba aleluya lo que había en su corazón Abraham y Dios yo le encuentro que siempre lo llamó Dios 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 y no otra vez sea papito lindo a veces sea por cariño no él es Dios él es el eterno no es no es un papá terrenal es el señor de señores dice la escritura del libro de Isaías que aún los querubines no he salido de esa parte milita aún los querubines dice que hay querubines alrededor del trono dice que los querubines tienen seis alas con dos cubren su pie y con dos su rostro y con dos vuelan ¿por qué cubren su rostro? aún ellos ni aún ellos se atreven a mirar al todo poderoso le dan esa honra que él merece en su trono él está rodeado de ángeles una pregunta ¿él ocupa de nosotros? no él no ocupa de nosotros nosotros ocupamos de él en una predicación el padre de Isaías dice esa pregunta él no ocupa de nosotros nosotros ocupamos de él y a veces no le damos la honra a Dios llegamos a este lugar y empezamos a volver a los lados no sabe lo que viene no sabe lo que que se hace en este lugar aquí se viene adorar y exaltar el nombre de Dios y si va a platicar a un favor salgase y platique la prueba y si va a comer algo aleluya padre de familia no niños padre de familia si le va a dar algo a sus hijos este no es un lugar recreativo hermano cada día hacen eventos este no es un lugar aleluya hay guías donde se establecen los servicios ¿verdad? ¿y qué se tiene que hacer en el servicio? amor y exaltar a Dios no a comer en los eventos ahí les dan de comer pero en el lugar de la manza y de oración ahí tienes que amar y exaltar no comer porque aquí no es el cine y unos entran por entran a la ría y los salgan y entran y con las papas con el refresco para que mi hijo se la antojó a papá ya la puede a comérselas y ya la puede regresar si me da ganas aún no respetan al que está ahí atrás el que está ahí atrás es porque lo estableció el pastor aleluya y aún le dice no a mí no me importa y son incircuncisos son hombres que ni aún no son bautizados y nosotros tenemos la culpa ¿por qué? porque permitimos eso por lo tanto mi querido hermano yo te exhorto a hacer algo no es de que nos esté encarando la abeja no es de que aleluya te esté diciendo no es de que tenemos que entender que este lugar es casa de oración y este lugar aleluya se le da la honra a nuestro Dios se le da la gloria a Dios no